La luz Chula, ¿verdad, Roman? Así es Como está el camino, viene a un lado Y se ve Para que hay que darle más de espacio Y hay que encender las luces Mucha neblina Mucha neblina, ahorita con estos climas Es para andar con cuidado en las carreteras Y luego como tenía días que no llovía Las carreteras están muy grasosas De tanta aceite que tenían los carros Y con la lluvia Se pone como una Vista de patinaje, ¿verdad, hijo? Así es Buena chispita que estamos viviendo Buena chispa La gente no para de chambear Ahí va un amigazo Con Con becerrada de estete Nos lleva a la venta O nos acaba de comprar Pues la compra y venta de ganado Es muy bonita Es muy bonito el negocio Y hay gente nueva Que quiere comenzar A comprar ganado Para cadero O ganado para desarrollo O ganado para gorda Pues yo creo que los precios Bases del lugar donde los encuentremos Pues tienen mucho que ver Siempre que vayamos a hacer una compra Debemos investigar Los precios que se manejan en nuestra zona Caros que baratos Pero tiene que haber una base Hagan de cuenta Que si aquí el kilo vale A 60 pesos De becerro de estete Pero en Chiapas vale A 52, 53 Pues es una muy buena base Es una muy buena base Y a veces la gente dice Bueno si en Jalisco vale el ganado A 60 pesos el reservo de estete Pues sería bueno llevar para allá Pero a veces con los fletes Pues se incrementa el costo Y pues viene saliendo más o menos Una cosa por otra Bueno les hago la plática Que nos informemos de los precios Para tener el conocimiento De cuánto es el valor de un animal A veces de repente Me mandan fotos De personas que andan comprando ganado Y me dicen Mira ando comprando esta vaca Me la dan en 25 mil pesos Como la ves Hay vaquitas que si los valen Y hay vaquitas que definitivamente No los valen Una vaquita de 25 Pues tiene que ser una vaca parida O una vaca muy nueva Y muy fina Para que valga 25 Estamos hablando de algo comercial Ya de ganado De registro Líneas puras Pues son otros precios Los que se manejan Pero si vamos a hablar De un valor de 25 mil pesos En una vaca para criadero Pues principalmente Tiene que estar nueva Y tiene que estar parida Y tiene que estar buena vaca Se los comento Porque el otro día Por ahí Unos amigos me mandaron Un mensaje Diciéndome que estaban Metidos en un problema Habían comprado Un ganado Por 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 Aquí por Por Una página Que miraron Por las redes sociales Y les habían dado El ganado muy barato Eran unas vaquillas para criadero Eran unas Beemasters rojas Muy bonitas Por cierto Les mandaron la foto Y de hecho yo también Las miré en una publicación Y les habían pedido Un adelanto muy chiquito Probablemente les pidieron Si el valor de los animales Eran 300 mil pesos Pues les pidieron 20 mil 25 Para Que para Supuestamente Para ellos Ayudarse Para llevárselas A domicilio El ganado Casi nadie Lo lleva a domicilio Se entrega A los lugares De orígenes A veces Pues el ganado De registro Es otro rollo El ganado de registro A veces Si se entrega a domicilio O se encamina Pues todo lo que es El ganado comercial Se entrega aquí En la zona Allá en la zona De la gente Que lo venda Entonces pues Nadie te lo va a llevar A domicilio Por el mismo precio Eso Ustedes ganualmente Para la hora De que vean Un ganado barato Se la piensen Dos veces Se los platico Porque ahorita En la mañana Cuando me andaba Levantando Mire una publicación De un ganado En promoción Muy buena oferta Unas vaquillas Aquí las tengo En el otro teléfono A ver si se alcanzan a ver Unas vaquillas Blanco y rojo Blanco y rojo Allí en las estadísticas Del ganado Dice Fíjense lo que dice No voy a decir El lugar donde está Pero más o menos Para que Para no meternos El problema Pero miren Lote de 80 y tantas vaquillas Blanco y rojo A 8 mil pesos Pieza Envío sin costo A todo el país Peso aproximado Cantidad de animales 80 y tantas Precio aproximado De 300 a 350 kilos Edad 16 mesas Todas las vaquillas Están cargadas Con un Con un Brangus Con un Brangus negro Resistente a climas Muy extremos Y garrapatas Entonces Ustedes creen Que estas vaquillas De 300 a 320 Que ya son Vaquillonas Ya listas Supuestamente Dicen que están Están cargadas Para que estén cargadas Están muy chiquitas Allí ya llevamos Una que no No es creíble Si pesan 300 kilos Las vaquillas Deben de pesar De menos De 350 a 400 Para que estén Cargadas Y aquí dicen Que pesan 300 Y que ya están cargadas Entonces allí Ya 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 no No combina Pues con el precio Pues a mi lo que se me hace Más chistoso Es el precio Que las dan A 8 mil pesos Piezan Puestas a domicilio Entonces si tu les hablas Y les dices Traiganme 10 Te las van a hacer 80 mil pesos Por 10 vaquillas Que el valor Es cerca de los 20 Estas vaquillas Mínimo Mínimo Vuelen 18 mil pesos Entonces están 10 mil pesos Abajo De su De su costo Entonces es para Que nos la pensemos Cuando vemos Publicaciones así No es nada contra nadie Pero también No hay que dejarnos fregar Y eso pasa muy seguido Se los platico Para que se pongan listos Y también Por el comentario Que me hicieron Esos muchachos Que nos fregaron Por ahí Ellos depositaron Creo que 25 Que para que se las llevaran A domicilio Y pues se volvía Un ojo de hormiga Ya no hubo ganado Y me decían a mi Que que podían hacer Que como les podía yo ayudar Que se puede hacer En ese caso Echarle la bendición A ese dinero Se perdió Y ponerse malditos Para la otra Siempre que vean Algo muy barato Hay que pensárselo Y más en las redes sociales Tanto en ganado Como en otras cosas De repente También pasan cosas Como maquinaria agrícola O camionetas Que las ponen En una oferta Muy barata Y la gente se va Con la finta Y pues deposita Una cantidad mínima Y se lo frega Con esa cantidad Debemos de ponernos Bien abusados Yo trato mucho Con gente de afuera Gente que Me vuelvo a normal Gente que Que no conozco Y yo si les pido Anticipo Y cuando se Vean ganado El pago total Pero es diferente El caso Nosotros no nos dedicamos A estafar Ni mucho menos A hacer tranzas Todos trabajamos Derecho O debe de ser Ustedes también Cueden su dinero Cuando vayan a hacer Una compra Pónganse bien Listos Y más si es Por las redes sociales Siempre con alguien De confianza Y gente conocida Para que no nos vaya a pasar Lo que les pasó A estos muchachos Es algo increíble Vaquillas De 18 mil pesos 10 mil pesos Más baratas del valor O pónganle Que por baratas Las agarras A 16 mil pesos Pero las estás agarrando A 8 mil pesos Cabeza A mitad de precio Vaquillas ya cargadas Es imposible Que sea cierto Hay nomás Para que se pongan Muy muy abusados Y de hecho Tiene hasta nombre De la reaction Y nombre de la siena Donde están Y todo El nombre del estado Donde están Las publicaciones Que he visto yo Les ponen Todo que sea Como muy creíble Todo está creíble Menos el precio Así es Si todos andamos Batallando Por un peso Creen que la gente Va a regalar Su trabajo Y su dinero Es imposible Si Todo está creíble El ganado Está de buena genética Están muy buenas Las vaquillas Es un lote Muy grande Están 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 cargadas De un toro De registro Ahí dice el nombre Del lugar Donde se encuentran Del rancho Todo coordina Menos el precio El precio Si Es imposible Que valga 8 mil pesos 8 mil pesos Vale un becerro De 100 kilos Como va a valer Una banquilla De 350 kilos Va a valer 8 mil pesos Pues vónganse Muy abusados Rancho amigo Siempre que vayan A hacer una compra A veces más vale Comprar Un poquito fuera de precio Un poquito cariño Pero la gente segura Los animales Que tú estás viendo Y que tú estás sabiendo Que te estás vendiendo Algo bien Sin ninguna tranza Un animal Bueno Nunca va a estar Tan barato Pues Vamos a darle para adelante Vamos a seguir Por el caminito Camino Con esta lluvia Tan chulada Aquí vamos llegando A Yagualica A Yagualica De González Gallo La gente no para Carros para arriba Carros para abajo Lloviendo No lloviendo Haciendo frío Haciendo calor La gente sigue Chapeando Y más ahorita Que se aproxima Navidad La gente anda en chinga Para sacar para los regalos ¿Verdad Román? Así es Aquí vamos pasando Por Yagualica Jalisco La tierra La tierra De El chile de árbol El chile rojo El chile seco O sea Aquí de hecho Me voy por aquí Y salgo allá arriba Vamos a pasar por el centro Vamos a pasar por el centro Para presumirles el templo El centro La placita de Yagualica Ahí está el templo de Yagualica Una enchilada Un chile de chile Una chile de templo Con más De 500 años De la casa Vamos a salir A Chiznán A cajón abierto Hasta el ser Más justo Peca Vine a tenerles de comer a la becerradita de desarrollo Que traemos acá en este potrero Aquí es el pedazo donde asilamos Ya levantaron todo Pero parece que alguien vino a dar la vuelta anoche Ayer Y dejaron la puerta abierta Y pues se salieron los bebés Vamos a ver donde andan por ahí El potrero está muy grande, este de acá afuera No tiene, no está dividido Esa puerta está cerrada Pero como que apenas la cerraron en la mañana A ver si no los dejaron adentro Y pues el ganado en un rato Hace desastre en los potreros A ver si no andan en el sorgo Yo pienso Que van a andar para este lado Aquí como que hay rastro Que ganaron para allá Miren Aquí está el rastrerío que salieron bien chicoteados Aquí está el rastro que ganaron aquí entre el rastrojo Entonces estos de cerro van a andar por allá Ahorita voy a hablar al muchacho que me ayuda a trabajar Que venga a ayudarme Para darles una buscadita Y volverlos a meter a su potero Pues a veces la gente no lo hace con mala intención Pero de todas maneras Pues si ven una puerta cerrada Hay que dejarla cerrada Por algo está cerrada La dejaron abierta de par en par Entonces por los animalitos No saben de espérate Ellos ven abierto Y le dan para donde la pata les apunte ¿Verdad? Le dan para donde se les haga más fácil Ahorita les vamos a dar una buena buscada Es que llega el muchacho para Para ir a traerlo No pueden andar muy lejos Por estos becerros Aquí en la huella se ve Que salieron desde ayer En la tarde En la noche Después de que llovió Miren Ya en la noche Ya nos hallamos unos Pero no son todos ¿Dónde ganarían los otros bebés? ¿Dónde andan bebés? ¿Eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Siete, ocho, nueve, diez No son diez aquí Hay varietos Mira donde andan Bien escondidos Bien escondidos en Telabreña Vámonos Vamos por su casa Vamos Vamos C debajo Chhh 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 Ch apologized Chற Ch venues Ch root Chilen Ch Geschichte Chmain Ch Sugar Churn Ch�� Salió corriendo, carajo, los que nunca ¡Juan! ¡Juan! ¡Ahí van para allá! ¡Aca están! ¡Juan! ¡Hacemos metidos en buen lío! ¡Aca se embriñaron! No, pues con el ganado no se sabe, como les digo Son animales Y pues ellos les dan pendejas que comer A ver si no nos hacen batallar para regresarlos Andan muy embriñados No creo, son mansos, pero Ahorita se paniquearon Salieron corriendo todo lo que daban Hay que ver de todo Como les digo, quisiera uno que no se saliera Que estuvieran ahí en su potrero Y que Obedecían órdenes Aquí quédense, carajos Pero no, son animalitos Y le van a dar Le van a dar Es lo que hacen todo el día Andan buscando por dónde salirse Hay un portillo abierto Alambre caído Puertas abiertas Agarran cerro Y aquí le dieron para acá o pasaron para allá Ya no sé ni a dónde Híjoles de la mañana Híjoles de la mañana Ya se embriñaron más Son potos potreros Híjoles de su madre Ya se embriñaron La puerta que cerraste ahorita Echa esos para afuera Acá van a andar esos Les doy vuelta Batallar un poquito Tiene que haber de todo También tiene que haber acción Pero nomás puro aburrimiento También se divierte uno con el ganado Así con sus travesuras Y pues siempre en la manada Que ahí está el rastro Siempre en la manada Hay un Carajo Dos Que son medio friosos Y son los que hacen el relajo Son los que corren primero Y los demás pues lo siguen Con uno que haya Bronco en la manada Se van todos detrás de él Mira Aquí va el rastro Y bajaron que hasta zumbaban Entre la breña Y ya el carajo chuchu vino Se quedó ya De mandilón Ahorita lo sacamos Ahorita sale Aquí está el rastro Aquí va el rastro Miren Aquí va el rastro Tiene que ser hasta detective Con el ganado Vamos a liciarla Por donde se van Donde se esconden Por donde le van a dar Hijos de la mañana Aquí para donde Donde le dieron A ver vagos Hijos de la mañana Se embriñaron los becerros Ahora si Los metidos en buen río Bien embriñados Que andan Ya les perdí el rastro ¿Donde carajo se irían? A ver si no brincaron Para otro potrero Para abajo A ver si no brincaron Para la mera sierra Perdi el rastro Perdi el rastro Miren si que brincaron Para esta esquina Por donde nos ocupamos Una de cascabel Ándale Aquí va Aquí va el rastro Aquí va Aquí va junto al lienzo Pero ya voy como Tres potreros adelante Donde andaban Ya brincaron Tres potreros También está muy malito Los alambres Ándale Por aquí van a estar Por aquí van a estar Por aquí Hijos de la mañana Ya me los hallé ¿Qué andan haciendo Vagos hijos de la mañana? Errio 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 Órale cabrones Órale hijos de la Órale hijos de la Órale hijos Cabrones Vámonos Abre el alambre Para arriba Ponde los sacos Ya andan en los sembrados Ya se metieron Al sorgo Y andan haciendo Trilladero Pero pues Carajos Esto Todo lo que dejaron La puerta abierta Bien dice el dicho No dejes la puerta abierta Porque se meten las vacas O se salen Más bien Se veníamos derechito Ya sabían Donde estaba su casa Ya Ya Padezco romano está muy mojado el camino pues ya trajimos los becerritos vamos a cerrar la puerta de que las dos fuerzas abiertas a ver por donde andaban para meterlos ya los metimos me dio mi buena soleada de que yo estoy con unas 3 horas caminando, buscándolos hasta los creemos pero no pasa nada todo bien todo bien ahí todo bien ahí, ya mi compadre Danny todo bien ahí pues ahí están, nomás nos falta uno uno que se brincó para el otro potrero luego le damos una buscada o se lo encargamos al dueño del otro potrero que nos encierre por ahí una rimadita que se dé a sus corrales pues después de andar toda la noche de baquetones, todavía llegaron con hambre miren los carajos, bien pegados del comedero comieron de todo, mazorca sorgo, y todavía llegaron hambrientos ah que vagos me salieron esta vez cerradita pero ya están aquí ya están aquí en su potrero pues como les platicaba al inicio del video los precios si son diferentes dependiendo de la zona donde nos encuentremos aquí estamos en zona del centro del país zona del sur y zona norte y las costas el ganado pues también varía dependiendo la clase del ganado si es ganado cebuino, si es ganado lechero si es ganado línea cárnica, dependiendo del propósito pues es el precio el que busca ganado de leche pues es obvio y natural que va a buscar ganado con genética lechera y el que busca ganado de carne para engorda pues va a buscar ganado de línea cárnica para tener mejores resultados pero bueno me refiero al precio para que se pongan listos a la hora de tratar no vamos a agarrar ganado a mitad de precio nomás porque por ahí lo publicaron hagan de cuenta que lo que les comentaba de una vaquilla de 300 kilos por el lado del sur de todas maneras ese precio lo que es en Becerra anda muy muy parecido a lo que anda aquí en esta zona 48, 50 pesos 52 vamos poniendo un promedio de 50 pesos si una vaquilla de 50 pesos una vaquilla comercial al kilo pues da alrededor de 15 mil pesos vale 15 póngale que aquí un poquito más unos 18 estamos hablando de línea comercial de genética comercial y para el norte que suba unos 5 o 10 pesos viene saliendo alrededor de 20 mil entonces del sur hasta el norte son 5 mil pesos de diferencia entonces si ustedes den una becerra una vaquilla de promedio de 300 kilos en 8 mil pesos pues no es creíble es lo que les comentaba quiero volverlo a recalcar para que se pongan bien listos cuando anden comprando su ganado más vale comprar bien comprado y no después andar batallando como les pasó a estos amigos y como esas ofertas que les platicaba que miré y seguido veo esas publicaciones y me da como como algo porque pues hay gente que si se la cree y si se la friegan o no se lo van a fregar con la totalidad del dinero pero ya donde te friegan con 20 15 5 10 20 mil pesos pues es tu dinero y a cada quien le cuesta sus centavos y cada quien cuida su dinero entonces no creernos de esas publicaciones tan no creíbles como les digo ahí aparentemente todo es creíble que se encuentran en un buen rancho la foto del ganado está muy bueno el ganado que está que está cargado con una muy buena genética todo parece concordar menos el precio una becerra de el valor de 18 agarrarla por menos de la mitad de precio pues es la es donde nos podemos dar cuenta de que no es real de que puede ser un fraude pónganse bien listos rancho amigos cuando vayan a hacer sus compras nadie va a regalar su ganado todos tratan de sacarle vender sus animales al precio que es justo al precio para el productor a veces la gente vende más barato por necesidad o porque le urge de venderlos o x pero también no va a regalar sus animales a mitad de precio hay ganado muy barato pero de genética muy 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 corriente entonces pues ese ganado luego se ve luego se ve pero si un becerro recién nacido vale 5 mil pesos de 4 a 6 mil pesos base 5 mil como puede ser posible que una vaquilla de 350 kilos valga 8 mil pesos se los platico para que lo tomen en cuenta lo tomen como referencia y se pongan muy listos a la hora de comprar su ganado no se crean de de publicaciones que que es un gancho que caigamos y que que sueltemos alguna algún depósito o algo y ya nos van a fregar con eso muy abusado rancho amigos es un consejo de aquí de Alanchi para el rancho yo trato mucho con gente que no conozco pero pues es diferente trato gracias a dios pues si me han pasado cosillas pero luego luego se ve la gente que trae malas intenciones uno se dedica a trabajar a trabajar bien como debe ser yo creo que ustedes también a trabajar por la buena a cuidar nuestro trabajo a cuidar nuestros pesos porque nuestro trabajo y nuestra forma de vida es una vez es una vez es una vez ¡Gracias!